Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal LigaExperimentos Hoy vamos a ver 3 de las réplicas que tengo en mi colección de distintos precios para todos los gustos Desde 5 a 40 y la más cara de 120€ Es una réplica muy chula que es esta Así que si te gusta la idea, quédate porque comenzamos Si compañeros, el Airsoft es un hobby algo caro Aunque si sabemos donde y como comprar nos podemos ahorrar algún dinerillo Como yo hice al comprar este Red Dot Que es una mira que sirve para en vez de usar la que viene en la réplica Pues usamos esta que a mi me gusta más, es más cómoda Porque es como una pantallita y hay un puntito que ahí vemos que es donde va el proyectil Es bastante económico este gadget Y lo malo es que no puedo ponerlo en las réplicas que estamos viendo en el vídeo Pero lo tengo puesto en un M4A1 que va genial porque es regulable Y bueno, la verdad es que es una chulada ¿Cómo lo compré? Pues usando la plataforma de Letyshops Que es una página de cashback que nos devuelve un porcentaje de lo que hemos comprado Y este lo podemos retirar tanto por Paypal como por transferencia bancaria Lo primero que tenemos que hacer es instalarnos en nuestro navegador La extensión de Letyshops que está tanto para Firefox como para Chrome Nada, simplemente como si fuera una extensión más instalada y a funcionar Os explico brevemente las características y ventajas que nos ofrece Lo primero que tenemos que hacer es activarla Ahora ya recibiríamos ese 5,5% de reembolso Y ahora vamos a ver que nos ofrece la extensión al realizar la compra Por ejemplo, vemos la fiabilidad del vendedor, si es bueno, malo o regular Un historial de los precios para saber si está en un buen punto de compra Y una serie de productos relacionados que nos pueden interesar Todos los cashbacks los podremos consultar en la plataforma de Letyshops Y para registrarnos simplemente correo electrónico y contraseña Y ahora simplemente queda elegir una de las más de 2.000 tiendas Para empezar a ahorrar el dinero en tus compras Vamos con la primera réplica, la de 5€ Es un modelo súper conocido, de hecho dicen que es una de las mejores armas del mundo Es la Mauser, es de fabricación alemana y su diseñador fue Peter Paul Mauser Y fue fabricada desde 1896 a 1937, es semi-automática Bueno, en este caso vemos que es plástico total Podemos desmontarla en algunas piezas, tiene un cargador con bastante capacidad Y una numeración que bueno, hace ahí como que es de... Bueno, como si fuera así, de un número limitado de piezas Pero nada más lejos de la realidad Recordemos que son 5€ de réplica Vamos a hacer un test de disparo para ver si puede disparar Tanto las de 0.12 que son las amarillas Y las de 0.20 que son las blancas Esta delgada lámina de aluminio yo creo que no debe ser ningún rival Para la de 0.12 efectivamente ha salido bastante fuerte Hay que admitirlo, a ver, para lo que estamos viendo Es una réplica de 5€ Y ahora la de 0.20 vamos a probar Y efectivamente también ha conseguido atravesar la delgada lámina de aluminio Pero bueno, la piel de una manzana es bastante más dura Lo he dividido en tres partes Puesto que son tres réplicas las que van a enfrentarse a esta misma manzana Ponemos bolita de 0.12 y de 0.20 El primer disparo será el de 0.20 Y vamos a ver si consigue incrustarse en la manzana Y parece que sí Y 0.12 pues parece que también De hecho, bueno, se pasa el dedo y no se nota nada Metemos un pequeño palito Y vemos que se han introducido, pues bueno, unos 3-4 milímetros fácilmente Así que creo que tiene bastante fuerza Estamos ante una réplica muy muy económica Así que vamos a darle ese punto de extra Por el bajo precio que tiene Hemos cargado el cargador con 10 bolitas de 0.20 Y vemos que cuando estamos haciendo los disparos Tenemos que amartillar la réplica continuamente Para que el muelle, digamos, se retraiga Y pueda efectuar el disparo Pero se nos ha atascado Básicamente todas Creo que ha sido como 3 o 4 impactos El resto todo atascado Bolitas por los mecanismos Así que, bueno, en definitiva Un poco fraude Esta es la siguiente réplica Es una Col 911 Y tiene extensor de cañón Una chulada Y es de gas Su diseñador es John Moses Browning Y es original de Estados Unidos Se comenzó a fabricar en 1911 Y se sigue fabricando en la actualidad Ha estado presente en la Primera Guerra Mundial En la Segunda En la Guerra de Corea Bueno, un montón de conflictos bélicos En este caso la réplica es de plástico ABS por fuera Pero por dentro tiene partes metálicas ¿Por qué? Porque al ser de gas tiene un depósito metálico También el cañón es metálico Bueno, consistente al peso y a la mano Yo creo que para el precio que tiene Unos 40€ está muy bien Ahí vemos que el acople que tiene En la parte delantera Simplemente es para cubrir el cañón Y la punta del depósito del aire Volvemos a ponerlo y fuera El cargador es estrechito Pero caben bastantes bolitas Y ahí tiene la válvula de carga de gas ¿Cómo se carga? Pues como si fuera un mechero o un encendedor Se tiene que comprar gas especial Para este tipo de réplicas Nada, ahí ponemos Contamos 3 o 4 segundos Y ya estaría Ahí está cargada Y cómo se descarga Porque no hay que dejarla con el gas dentro Y simplemente apretando el percutor Hacia adelante Se vacía todo el tanque Vamos a poner bolita de 0,12 y 0,20 Y vamos a ver qué tal con la manzana No hacemos el test de la lámina de aluminio Porque evidentemente lo iba a romper Uno Y otro Aquí vemos cómo no hemos tenido que amartillar La réplica simplemente al tener el gas Pues mientras tenga gas Seguirá disparando sin problema Vemos que la réplica barata Ha hincado más la bolita Que en la de gas Esto es un poco extraño Porque claro Inicialmente pensamos que a más caro Pues más potencia Pero Bueno Es la comodidad que tiene Pero es un gas De una réplica económica Por lo tanto Bueno No ha podido Tener más potencia Que la que vemos De todos modos Sí que consigue encarse la manzana Pero Bueno Yo creo que debería tener un poquito más de fuerza O eso es lo que a mí me gustaría Para ello Vamos a pasar a la más cara ¿No? En este caso Es una réplica eléctrica Que es similar a la de gas Pero Tiene Pues algunas ventajas Por ejemplo El clima no le afecta Es la Glock 18C Modelo Yakuza La original La creó el señor Gaston Glock Y Es austriaco Y lo hizo en 1982 En este caso La réplica Es Bueno Muy fiel A la original Y es una variante De la Glock 17 Tiene disparo Semi automático Tiro a tiro Y también selector Para elegir Modelo ráfaga O sea que esto Se bebe El cargador Bueno Os puedo asegurar Que esto es Una chulada Verla disparar Es como Bueno Tener un AK-47 Pero en la palma De la mano Por dentro Cablecito de carga Batería lipo Cargador Que viene incluida En el pack de compra Ahí la ponemos Y a disparar Son 800 miliamperios Que te dan Pues para un par de partidas Bien echadas Y lo dicho No le afecta A la temperatura Ya que no tiene gas Es eléctrica Vamos a probar Bolita de 0.12 Y de 0.20 Primer disparo 0.20 Segundo 0.12 A ver Que tal Se inca En la manzana Bueno Yo creo que A simple vista No se ve Metemos el palito Y bueno Ya ahí Ya notamos Como si que Ha hincado Más que ninguna De las dos anteriores Estamos hablando Ya de una réplica Bastante potente Aunque es cierto Que las eléctricas No son de lo más potente Que hay Vale Pero Mejor que la primera Y la segunda Que hemos probado Si Cargador lleno Con 10 bolitas Y modo Semi automático Bueno Es una chulada Dispararla Es un juguetito Pero de alto rango Y ya No quiero decir Si la ponemos En automático Bueno Esto es brutal Os puedo decir Que Que bueno Si tenemos delante A un contrincante En nuestra partida De Airsoft Una buena ráfaga Y dudo Que salga Ileso Y bueno Eso nos puede dar Victoria en la partida Bueno Aquí vamos a hacer Un resumen De como ha ido El tema De las réplicas La de 5 euros Bueno Pues para echar Unas risas Con los colegas Pues yo creo Que está bien Es que Bueno Es que menos que eso No podemos pedir Tenemos la de gas Es un poquito más cara Que con esta Ya podemos echar Alguna partida De Airsoft Ahí en plan Amateur Y luego tenemos La profesional La Glock 18C Yakuza Que tiene Modo ráfaga Y modo semiautomático Ha reventado La manzana Y yo creo que Es un vídeo Bastante interesante Decidme Si queréis Que haga lo mismo Con En vez de Pistolas Con Subfusiles Que tengo Algunos por ahí Que os pueden Interesar Bueno Y si te ha gustado El vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti Ahahahah Ahahah 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 ¡Gracias!